La vida está llena de sorpresas, pero la caspa no puede ser una de ellas. Por eso yo uso Head & Shoulders desde hace 20 años. Remueve hasta el 100% de caspa y me protege por días, meses y años. ¿Lista, ma? ¡Siempre! La vida está llena de sorpresas. Vívela hasta 100% libre de caspa de por vida. Head & Shoulders. B&G.